De la edición 95, el año del Prado, la semana criolla, y bueno, van los pantos paisanos, andará en la salida a Montecito Guabo, allí señores, ya volaron por miedo, hasta la marita brinda, para encontrar el mejor como el que se ha convertido en la barra, y la paleta, el muerto, y el trotón pena, que hay la cumpida de Rodríguez, no hay ni el que salió, un jinete compañero, el que tiene el pelo largo, bajo el cielo de Dios, sabe hermano que veo yo, en cada verso sencillo, hasta andando por este tirillo, y conoce una raíz, porque estoy en mi país, cantame muy sencillo.